Señoras y señores, gracias por continuar esta mañana, por continuar con nosotros. Les invitamos a que sigan ahí. Y quiero destacar a esta hora de la mañana una información que salió ayer. Tenemos otra. Aquí estamos con Herman Indira. En el día de ayer se conoció un documento por parte de una agencia de Estados Unidos. Y de hecho un alto funcionario volvió a referirse al tema de la producción de azúcar de los ingenios azucareros de República Dominicana. Y aunque el discurso parecía ampliar un poco más a los ingenios azucareros porque decía que los otros también tienen que tomar responsabilidad. Evidentemente, quien está ahí en el centro de esta situación ahora mismo es el Centrar Romana. Que como ustedes saben ha sido impedido, ha sido sancionado por parte de la administración estadounidense por trabajo infantil, trabajo forzoso, por irrespetar los derechos fundamentales de los trabajadores de los campos cañeros. Correcto. Teali es subsecretaria de trabajo adjunta para asuntos laborales internacionales y fue quien ha dado la información que urge, que insta a las empresas azucareras dominicanas a dar por terminado o más bien a mejorar o a eliminar los abusos contra los trabajadores. Que ya tú señalaste, esto a contrapelo del esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano, que han hecho sectores dominicanos, el propio Centrar Romana, para que le sea levantada la sanción. Pero que no se trata de un discurso ni una expresión de buena voluntad, sino de acciones concretas, según los Estados Unidos, según este departamento, según esta funcionaria Teali, en cuanto al trato a los trabajadores, especialmente a los braceros que viven en condiciones infrahumanas según el informe que ellos han dado. Es un trabajo de mucho tiempo y tenemos que recordar que el Centrar Romana es una empresa estadounidense de capital estadounidense, o sea, es una empresa agroindustrial y turística que tiene muchísimos intereses en República Dominicana, en el sector turístico, en el sector agroindustrial, pero es de capital estadounidense. O sea, los que pensaron en un momento determinado que era una empresa que era algo así como la trinitaria, exacto, como que era, esas son los dominicanos, con los dominicanos, sino que eso es esa República Dominicana. Es una empresa que se supone que en Estados Unidos tiene que cumplir las leyes estadounidenses. Sin embargo, déjame anotar una cosa y voy a citar textualmente lo que dice la señora Teali, la subsecretaria de trabajo de Estados Unidos. No se trata, dice ella, de una compañía en particular, sino de encarar los problemas que por muchos años hemos visto. Paro la cita ahí y agrego otro párrafo, dice, desde 2009 la industria azucarera dominicana ha estado en la lista por los problemas de trabajo infantil, trabajo infantil y trabajo forzado. Es un problema de todo el sector. Pero la atención, yo creo que es una oportunidad, fíjate, cuando las críticas se hacen, en mi opinión, yo creo que los funcionarios, los gobiernos, que con nosotros la prensa siempre tiene una relación de amor y desamor, se irritan, se irritan. Pero miren, la crítica, de quien sea, hasta de un vecino suyo, hasta de un hijo suyo que le diga algo, siempre son, deberían ser bienvenidas. Porque son una especie de alerta temprana, nos ayudan a mejorar. Esa industria azucarera, si hay trabajo forzado, si hay condiciones deplorables, o sus trabajadores están en condiciones penosas, corrijan eso, mejoren las condiciones de vida y de trabajo y punto. No le queda de otra. No le queda de otra en este caso. Bueno, pues ahí está, el Central Romana, lo del Central Romana, como decían, que el César, lo del César, eso es un asunto que tienen que resolverlo y que está documentado. Basta leer el informe, que es un informe que recoge, y que incluye incluso a los sindicatos, porque los sindicatos han sido voceros del Central Romana, básicamente, y no han representado a los trabajadores. Las quejas son claras y los documentos dicen, incluso, que ellos pagan una porción de su salario y nunca se han reunido con ellos, no les llaman. O sea, la gente y los trabajadores no tienen ahí ninguna representación. Eso está dentro del informe anterior que les sanciona. Pero dejamos este tema, que queda pendiente, como también está pendiente la investigación de qué fue lo que ocurrió en La Vega, donde se desplomó un edificio. Miren, la entrevista de ayer que se hizo en este programa es elocuente. El representante del CODIA, que además es un ingeniero estructuralista, que además fue llamado, es de La Vega, y fue llamado a hacer un trabajo ahí, dijo una cosa que es clave. Cuando ocurrió un incendio en ese local, hace dos años o más de dos años, llamaron a ese equipo a trabajar y él dijo, entonces tenía tres plantas y le agregaron otra. O sea, que a un edificio que se incendia, usted le agrega otra planta. No hay papeles, no hay permisos. Él decía, no, no hay permisos, eso funciona así, a lo cae vaquero, como dice. Pero no hay que dudarlo, porque un local que estaba construyéndose al lado del edificio del CODIA, en la zona colonial, operaba de cualquier manera y el CODIA se le destruyó parte de su estructura. Entonces, atención a eso, el presidente de la República ha pedido que se establezcan responsabilidades, hay que ver de los órganos de verificación, la falta de permisos, el que quiere destruir una columna de un edificio. Y la consecuencia es que hay una mujer muerta y hay otra que está en cuidados intensivos. Una pobre mujer. Por cierto, que de los nacionales haitianos que estaban trabajando, que dicen que son tres los que están debajo de la estructura, no se tiene noticias. Dicen que no, que no recibieron información. He seguido recibiendo información por parte de compatriotas de ellos que están interesados en saber. Pero eso hay que confirmarlo, es una noticia que... Sí, pero que ayer lo dijeron, ayer reconocieron las autoridades que estaban ahí, dijeron que ellos no habían tenido información de que ellos estuvieran ahí. O sea, que no tenían, los que estaban trabajando en el rescate, dijeron que ellos no tenían información de que debajo de la estructura hubiese algún tipo, hubiese más personas al momento del desplome. Pero hay vecinos que dicen que sí, que vieron sacar a dos y que quedaron tres, o que vieron sacar a tres y que quedaron dos. Entonces, es importante determinar si cualquier persona que estuviera ahí hubiese fallecido ya a esta altura del juego. Pero había como un proceso de investigación en marcha. Vamos, Indira, con lo que tienes. Indira tiene algo porque anoche en La Vega... Hoy, ¿qué es lo que le pasa a La Vega? Sí, ha sido una semana bastante difícil para La Vega en términos de desastre. Vimos anoche, bueno, en horas de las 10 y algo de la noche, que el antiguo cine Vegas Real, el único cine de La Vega, que una estructura muy simbólica allá en esa provincia, cogió fuego. Básicamente, unos desaprensivos, de acuerdo a lo que dice incluso parte de las autoridades que se pronunciaron al respecto, dijeron que este lugar está abandonado desde hace tiempo. Se le ha llamado la atención a los propietarios sobre los actos que se realizan allí, pero no se habían tomado ningún tipo de acciones. Entonces, ayer en la noche vimos cómo, pues, lamentablemente, los bomberos de nuevo también tuvieron que recurrir a la zona del antiguo cine Vegas Real. Eso, por un lado, ahí vemos las imágenes que me llegaron anoche. Y, bueno, por otro lado, también quiero apuntar un tuit que recibió una respuesta de El Conani. Esto debido a la situación de una niña de 10 años que, lamentablemente, vimos también en esta semana en las redes sociales que la tenían amarrada a una cadena, o otra, una adolescente la tenía amarrada e incluso la arrastró en un momento del video. Esto sucedió en el paraje de La Cabria, en Yaguate, provincia de San Cristóbal. Ayer también tuve respuesta. Ahí vemos el tuit que... Sí, Conani hizo una intervención en este caso. Dice que hizo una intervención de... Se llevaron a todas porque, perdón, Indira, la niña que se lleva a la otra, no es que la está arrastrando, está tratando de que su hermana pueda ir a casa. Fue la madre que la deja amarrada como castigo. Sí, pero ella la arrastró. Sí, pero que ella la arrastró buscando la forma de sacarla, dice. Las dos la llevaron a Conani. Sí, porque la muchacha también cuando le dicen, mira lo que tú le estás haciendo a esa niña, cómo tú haces eso, ella dice, pero no es la primera vez, y dice, y a mí también me lo han hecho. Sí, que la mamá... Y ahí, qué bueno también que Conani, pues, puso atención a este caso. Esto de nuevo nos recuerda el tema de los abusos que reciben nuestros niños y niñas y también adolescentes aquí en nuestro país. Este canal se ve en todas partes, y hay gente que está en la loma y está mirando el canal. Eso de golpear, de amarrar a un niño con cadena, de ponerlo al sol en un guayo, eso no está, no es necesario. Ese no es un mecanismo, y no solamente eso, usted viola la ley. La mejor crianza es aquella, cuando usted tiene un hijo, que usted piense que cuando usted esté viejo, y el que tenga la fuerza es el hijo, el hijo lo respete a usted. Porque si usted al hijo lo cría a palos, llegará un momento en que usted no puede dar los palos, y los palos lo podrá dar su hijo. Entonces, la crianza es que cuando usted esté viejo o vieja, usted le diga a su hijo que es mayor, siéntate ahí, y se siente porque es mamá que lo está diciendo. Es una gran impotencia, y una manera incorrecta que cree la gente que puede educar de ese modo. Eso es la ignorancia, la falta de educación, y la falta de conciencia sobre derechos fundamentales.